Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de intoxicación con aditivos alimentarios. Sí, quizás no teníamos detectada esta situación, pero es común este tipo de situaciones en donde aditivos alimentarios están agregados a alimentos industrializados. Comidas rápidas o comida de ocasión que compramos en las tiendas para llegar y hacerlo rápido. Como los embutidos, las carnes frías. Muchas cosas tienen adicionadas sustancias químicas. Para estabilizarlos, para que agarren más sabor, más color. Hay mucho colorante. Mucho químico para que también el producto dure en anaquel, o sea, o se echa a perder. Puede durar años, ¿no? Muchos de los productos que consideramos exóticos, como carnes frías, quesos, ¿no? De allá, de Holanda, de muy lejos. Pues, que a gente los apetece, se puede dar gusto, pero gusto entre comillas. Porque realmente ya tiene a veces, de su fabricación hasta años, ¿eh? De que los fabricaron, nada más que como tienen muchos aditivos, mantienen su, su color, su estabilidad, pura química. Entonces, es lo que estamos platicando el día de hoy. ¿Cómo es que vamos a identificar los signos, los síntomas? Eso es muy importante. Entonces, el término intoxicación con aditivos alimentarios puede ser apropiado para describir una situación en la que la presencia de colorantes artificiales y otras cosas más, vamos a llamarles así, aditivos. ¿Por qué? Porque se le adiciona. Consumieron los alimentos y se quedan en el organismo. A veces no se da abasto al hígado para desactivarlos. Para metabolizarlos. Quiere decir, a ver qué hace con ellos para que no estén causando perjuicio. Y ahí sigue, ¿no? Entonces, causan efectos adversos muy significativos estos aditivos. La intoxicación generalmente implica una reacción negativa del cuerpo a una sustancia ingerida en una capacidad que supera la capacidad del organismo para manejarla de manera adecuada y segura, o sea, para eliminar. La intoxicación con aditivos alimentarios puede manifestarse a través de varios síntomas. Claro, tiene que ver con el tipo y cantidad del aditivo que uno está ingiriendo. Así como la sensibilidad individual de la persona. Pero veamos cuáles son los síntomas. Puede ser gastrointestinales, o sea, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea. Si no estamos hablando de una intoxicación por un alimento que está en mal estado, que está descompuesto, que fue mal cocinado. Estamos hablando de algo que se ve muy bien. Tiene buen aspecto, apariencia y sabor. Pero es con presencia de muchos aditivos, con muchos químicos. También hay síntomas dermatológicos, urticaria, erupciones, picazón. También tenemos síntomas respiratorios, o sea, que la persona tiene dificultad para respirar o tiene exacerbación de su asma o presencia de asma. También hay síntomas neurológicos. Este tipo de intoxicación con aditivos alimentarios, o sea, mareos en cuanto al neurológico, mareos, dolores de cabeza, hiperactividad, especialmente en niños. Los mandan al psicólogo. El problema no está, digamos, en una alteración. De su equilibrio mental, en lo que está comiendo, tiene muchos aditivos. Por eso se altera y hay hiperactividad en él. Por eso hay que tener en consideración qué es lo que tenemos que hacer para sacar esta intoxicación con aditivos alimentarios de nuestro organismo. Entonces ya vimos que hay náuseas y vómitos, hay dolor abdominal, hay diarrea también. Un malestar estomacal, o sea, una sensación general de incomodidad o dolor en el estómago. Hay hinchazón también, inflamación especialmente en la cara, en los labios, en la lengua, en la garganta, que puede estar indicando una reacción alérgica, que puede ser muy severa. Entonces, también hay síntomas sistémicos en la persona que tiene intoxicación por químicos, ¿no?, de los alimentos que son industriales. Hay fatiga, hay debilidad, o sea, hay una sensación general de cansancio y falta de energía. Hay confusión o dificultad para concentrarse. Problemas para concentrarse o para mantener la atención, eso es. Hay reacciones alérgicas, que pueden ser mortales en un debido momento. Hay palpitaciones también, sensación de latidos cardíacos rápidos o irregulares. Una sudoración excesiva, una sudoración profusa, sin una causa aparente. Bueno, ¿cuáles son los aditivos que pueden causar intoxicación? Colorantes artificiales, el color. Y son varios, ¿no?, que aunque sean autorizados a veces por las autoridades sanitarias, bueno, de pronto el fabricante cambia la formulación, reformula. Pero, sin embargo, aunque hay varios colorantes artificiales autorizados, pues para algunas personas sí les hace daño. Hay un listado, ¿no?, que obviamente los conocidos porque tienen un número. Por ejemplo, amarillo número 5, rojo número 40, que es el rojo de altura, que es el más sospechoso. Amarillo ocaso, que también es el número 6. Ahora, los conservantes, que pueden causar ese tipo de intoxicación. Los sulfitos, los benzoatos, los nitritos, los nitratos. También pueden ser potenciadores, sí, potenciadores del sabor, como el glutamato monosódico, que realmente lo abrían como MSG, una abreviatura. Entonces, pues es lo que sucede. Entonces, el tipo de sustancias son químicos, son artificiales, pues, son químicos. Por ejemplo, los sulfitos, ¿no?, ¿cómo se utilizan? Pues son conservadores, o sea, son conservantes. Que ahí están, se lo colocan al producto. O los benzoatos, están presentes en muchos alimentos procesados. Pueden causar urticaria y otras reacciones alérgicas. Ahora, puede haber interacción con otros componentes alimentarios. O sea, se combinan, ¿no? Ya en el producto ya están combinados. Se combinan colorantes, se combinan conservantes. Eso puede potenciar la toxicidad y los efectos adversos en algunas personas. Ahora, hay una acumulación a largo plazo. Aunque muchos aditivos son metabolizados con esfuerzo, ¿no? Y excretados también con esfuerzo rápidamente, el consumo constante y acumulativo a lo largo del tiempo puede llevar a efectos adversos. Digamos, el caso de los edulcorantes artificiales. Para que no sepa, este, dulce, ¿no?, el producto. Aunque, generalmente, considerados seguros, el consumo excesivo a largo plazo de edulcorantes, como el aspartame, ha sido objeto de debate y preocupación. Aparte, la persona ya pudiera tener problemas de salud subyacentes. Puede tener trastornos metabólicos, como... Pues ese padecimiento que da por el consumo de aspartame. O enfermedades crónicas también, diabetes, enfermedades renales. Esas personas tienen una mayor sensibilidad a ciertos aditivos. Puede haber una exposición a ocupación alto. Por ejemplo, trabajadores en la industria alimentaria o farmacéutica pueden estar expuestos a niveles altos de aditivos. Eso aumenta el riesgo de reacciones alérgicas. Gente que manipula los aditivos por cuestión de su trabajo. Sin las protecciones adecuadas, porque piensa que es para comer, no hay problema. Pero no, se tienen que utilizar protecciones adecuadas. Porque también puede llevar a la exposición inhalatoria o dérmica a través de la piel. Pues es muy importante leer las etiquetas de los alimentos. Identificar y evitar aditivos problemáticos. La recomendación de siempre, ¿no? Consumir alimentos frescos y naturales. Esos no llevan. Si no es menor, por lo menos. Hay que reducir la ingesta de alimentos procesados. Y por lo tanto, de los aditivos. Entonces, más causas sí hay, claro. El uso no regulamentado de aditivos. En algunos países, la regulación y control del uso de aditivos alimentarios puede ser menos estricta. Eso lleva a un mayor riesgo de intoxicación. A veces compramos productos exóticos, ¿verdad? De países que están con una tibia regulación. Entonces, no podemos estar con la seguridad de que no nos va a hacer daño. Se ve bien, ¿no? Tiene buen aspecto, buen sabor, pero tiene químicos que no están regulados generalmente en algunos países, ¿no? Puede haber reacciones cruzadas con medicamentos. Ciertos aditivos, al ser químicos, pueden interactuar con fármacos que también son químicos. Interactuar, ¿verdad? Que, pues haga más daño. O bien puede tener efectos adversos, o bien reduce la eficacia del fármaco. Sin satanizar, ¿no? Hay interacciones farmacológicas, porque los aditivos pueden alterar la absorción del metabolismo y la excreción de ciertos medicamentos. Entonces, ya los aditivos y los fármacos va a haber dificultad para excretarlos, ¿no? Tienen que excretar, no son parte de nuestro organismo. Puede haber contaminación ambiental también. Alimentos que pueden estar contaminados con aditivos o químicos industriales que se encuentran en el ambiente. ¿Cuáles pueden ser? Los pesticidas, los herbicidas. Pesticidas son para, como los insecticidas, ¿no? Para acabar plagas. Herbicidas, porque en lugar de meterle machete a la hierba que compite con el cultivo principal, le echan químicos para que se sequen, pero intoxican también. Y el suelo, terrible. Hay gente que anda fumigando que de pronto cae muerta. Al estar esparciendo esos herbicidas. Imagínense que nos llevamos a veces, ¿verdad? Como alimento. Puede haber contaminantes industriales, metales pesados. Y otros contaminantes pueden estar presentes en aditivos mal purificados. O sea, ¿no? Alimentos que vienen de Asia, por ejemplo. Donde la regulación, pues es más suelta, ¿no? Pueden meterle aditivos, digamos, baratos corrientes de mala calidad. Por lo tanto, más perjudiciales porque no tienen regulación. Hay que tener cuidado con el consumo de productos importados. Porque los productos importados pueden contener aditivos que no están permitidos y regulados en el país del consumidor. Hay diferencias en normativas. Diferentes países tienen distintos estándares de seguridad para aditivos. Hay desconocimiento del consumidor. Pues sí, falta información sobre los aditivos utilizados en productos importados. Hay aditivos en productos incluso no alimentarios, ¿no? Y nos exponemos a estos aditivos a través de productos alimentarios como los cosméticos. Fármacos también. Productos de cuidado personal. Eso contribuye a la carga tóxica total. Va sumando. Productos de cuidado personal. O sea, champús, cremas, maquillajes, cosméticos, todo eso. Ahora sí que lo aplicamos en nuestro cuerpo y entonces aumenta la carga tóxica. También los medicamentos contienen excipientes, colorantes, ceras. Mucho material para darle la forma, ¿no? Por ejemplo, las grajeas. Para darle esa forma que tiene atractiva, pues lleva en sí colores, lleva ceras, lleva cosas, ¿no? Que estructuran la grajea. Entonces lleva también ya químicos. O sea, un químico que lleva más químicos. Bueno, vamos a hacer corte, regresamos. Continuamos, estamos platicando de la intoxicación por aditivos alimentarios. Bueno, hay disturbios incluso nutricionales cuando uno ingiere ese tipo de alimentos. Porque provoca mala absorción de nutrientes. Interfiere con la absorción de vitaminas y minerales esenciales. Eso nos puede llevar a deficiencias nutricionales. Ojo con esto. Provoca aumento de peso. Algunos aditivos, como los edulcorantes artificiales, han sido vinculados con el aumento de peso y con trastornos metabólicos. Esta intoxicación también deja secuela. Disturbios hepáticos y renales. Hay una toxicidad hepática. Porque algunos aditivos pueden causar daño al hígado. Se manifiesta por elevación de enzimas hepáticas. Claro, hay pruebas, ¿no? De función hepática anormales cuando esto sucede. Puede provocar daño renal. La exposición a aditivos tóxicos puede afectar la función renal. Puede causar problemas como la insuficiencia renal, imagínese. O sea, toda esta clase de disturbios habrá que evitarlos atendiendo, pues, primero, si ya está el padecimiento, pues, hay que atenderlo. Y si no, hay que prevenir. Ahora, los aditivos alimentarios, ¿en dónde están, verdad? ¿En dónde se encuentran? Quizás esa sea la pregunta de varios de ustedes. Bueno, en los refrescos y bebidas azucaradas encontramos colorantes, edulcorantes como el aspartame, sucralosa, sacarina, conservantes como mensuatos y sorbatos y cosas así extrañas. En los aperitivos, ¿no?, que le llaman snacks, ahí encontramos potenciadores del sabor, químicos artificiales, o sea, saborizantes, o sea, para que sepa rico, sabroso, colorantes, conservantes, para que los eche a perder. Incluso en productos de panadería, de repostería, hay emulsionantes, leudantes, colorantes, en los caramelos, en los dulces, igual, lo mismo, colorantes, conservantes y edulcorantes. En las carnes procesadas, ¿no?, que es lo que más consumimos. Los conservantes que agreden mucho, ¿saben? Nitrato de sodio, nitrito de sodio, le decimos nitratos y nitritos. Tiene aromatizantes, humos líquidos, imagínense, humos líquidos, que nos dicen que nuestra carne ahumada, ¿no?, que el salmón o que ciertas carnes, ¿no?, que para que las chuletas ahumadas. No, son químicos, así les llaman humos, humos líquidos, para dar otro sabor. Incluso en productos lácteos, tiene estabilizantes, como el carragenano, emulsionantes, como la lecitina, pero tiene su clasificación para alimentos, la E322, tiene conservantes. O sea, está por doquier, ¿no?, por lo que podemos ver, ¿no?, no termino con la lista, ¿no? Incluso las bebidas energéticas y deportivas, que es donde menos sospechamos, ¿no? Edulcorantes, como el aspartame, asesulfame K, colorantes, como azul brillante, tartracina, aditivos funcionales, imagínense la cafeína ahí. Bueno, definitivamente sí tenemos que estar muy al pendiente. Está con nosotros el maestro Rubén. Nos va a platicar sobre sus experiencias, sobre su conocimiento y sobre las soluciones. Entonces, que productos que estén a nuestro alcance y que sean efectivos para depurar perfectamente bien nuestro organismo, o sea, sacar de nuestro cuerpo todas estas sustancias que, con su presencia, están causando mucho disturbio, mucho padecimiento. Bueno, bienvenido, adelante, te escuchamos. Gracias por la invitación, profesor. Efectivamente, hay que suplementarnos. La coenzima Q10 es, sin dudas, la mejor opción para atender de manera muy rápida el problema de la intoxicación por aditivos alimentarios. La coenzima Q10 participa activamente en la reparación de tejidos orgánicos que fueron dañados por la exposición a aditivos alimentarios, como usted bien lo ha mencionado. Por otro lado, la coenzima Q10 es un defensor formidable contra el daño causado por los aditivos alimentarios, pues que van deteriorando la salud del hígado, la salud de nuestros riñones con el paso del tiempo. No hay que permitir ese tipo de situaciones, hay que hacer uso rápidamente de la coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Por otro lado, la coenzima Q10 es un elemento esencial para la producción de energía. A nivel celular, la coenzima Q10 es particularmente importante para órganos con alta demanda de energía, como el corazón y el cerebro. Por ejemplo, el cerebro consume alrededor del 20% de energía total de nuestro cuerpo, incluso en estado de reposo. El cerebro necesita energía las 24 horas del día. En el cerebro, la coenzima Q10 es clave para mantener la salud cerebral. Un cerebro con niveles adecuados de coenzima Q10 disfruta de un pensamiento claro y organizado. La coenzima Q10 regula las emociones de forma efectiva, evitando la irritabilidad, la tristeza y la angustia. Asimismo, la coenzima Q10 juega un papel vital en el mantenimiento de las funciones cardíacas. La coenzima Q10 aumenta la fuerza y la resistencia del corazón. El corazón es un órgano que no para, que no se detiene. Entonces hay que darle, aportarle suplementos específicos para su correcta función, ya que el corazón lucha día a día contra el estrés y las enfermedades. Sin embargo, este órgano tan resistente puede sufrir daños como los ataques cardíacos. Tras un daño cardíaco, las células del tejido muscular experimentan un estrés intenso que limita su capacidad para producir energía. Entonces es oportuno darle al organismo coenzima Q10 que le aporta la energía necesaria para que estas células inicien el proceso de reparación. Se podría agregar que la coenzima Q10 juega un papel crucial en la producción de energía en el cerebro y su deficiencia puede estar relacionada con problemas neurodegenerativos como es el caso del Parkinson y el Alzheimer. Cuando una persona está muy intoxicada, está muy envenenada, pues experimenta mucha fatiga, mucho cansancio, un pensamiento nublado. Entonces hay que recurrir a una correcta suplementación a través del uso de la coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Por otro lado, la coenzima Q10 elimina la fatiga en personas con enfermedades crónicas como es el caso de la hipertensión o bien para las personas que sufren de diabetes que generalmente experimentan mucha debilidad. Vamos a hacer uso de este recurso que nos da el naturismo, este suplemento poderoso coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Adelante maestro. Bien, pues, acabamos de escuchar al maestro Rubén que nos dio información muy valiosa con respecto a la intoxicación con aditivos alimentarios. O sea, no sospechamos realmente que vamos a encontrar esta sorpresa. Seguimos muy confiados, incluso alimentos para niños, imagínense. Porque a los aditivos alimentarios también vienen en los chicles y en las golosinas. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque entonces, si nosotros cambiamos una alimentación, que noten esto. ¿Cuál es la caronita transformación de las frutas, las verduras frescas? ¿Verdad? Son las que debemos de consumir que no tienen aditivos. Porque definitivamente muchas personas, muchos menores, están intoxicados y su conducta, pues, es de mucha hiperactividad. Pero con muchas molestias, con muchos síntomas y signos que son postrantes. Es lo que tenemos que hacer entonces, buscar la manera de que estemos comenzando a depurar a través de no ingerir más químicos en nuestro organismo para una limpieza, una depuración general que sea efectiva y nos sintamos bien, ¿no? Muy a gusto, muy ligeros. O sea, es mucho el cambio, ¿eh? De una persona que está intoxicada a una persona que está libre de esas sustancias que la atarantan, ¿no? Se siente la persona más productiva, más ágil. Más juvenil, por supuesto. Tiene que ver con eso. Entonces, ¿pues es lo que vamos a hacer, no? Utilizar una buena formulación. La acción terapéutica es esa, depurar el organismo, limpiarlo, ayudar al hígado a que no esté congestionado, a los riñones, a los pulmones también, que no estén congestionados. Bien, no se nos olvide marcarnos aquí a cabina para que hagamos la fórmula herbal que usted requiera, que usted necesite, lo vamos a hacer con mucho gusto. El teléfono que tiene que marcar, el número telefónico es 55 5551-668-940. 5551-668-940. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos para elaborar fórmulas herbales, con gusto, claro. Elaboró su fórmula. No se lo olvide proporcionar un correo electrónico para que, una vez que ya esté elaborada la fórmula, pues podamos mandarla a ese correo electrónico que usted nos va a indicar, para que no haya tardanza y usted tenga prontamente su fórmula para que inicie el tratamiento. Por otro lado, elaboramos nosotros una fórmula en el transcurso del programa. Esa fórmula la colocamos, la guardamos directamente en nuestra página. Ahí está, para cuando usted visite la página y la encuentre junto con otras más. ¿Cuál es la ventaja de que esté en la página? Bueno, de que usted puede accesar sin problema. Pero bueno, usted puede reenviar a alguien alguna fórmula. Si es que esa persona que usted conoce no tiene fórmula, le puede mandar alguna. O bien puede adquirir sus fórmulas para usted y para los suyos, para que le lleguen directamente las fórmulas a su casa, hasta las puertas de su hogar. Con la gran ventaja de que el envío o flete no tiene costo, por lo tanto es conveniente adquirir a través de la página, a través de la tienda en línea. Bien, entonces ya la dirección de la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Les recuerdo que puede escuchar nuestro programa, nuestros programas, por Spotify y por iVoox. Con la voz del ángel de tu salud, la voz del ángel de tu salud. O bien puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O por Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O ver el contenido de Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México, en la avenida Andrés Molina Enrique, número 4217. Entre Viaducto, Río de la Piedad y Ventura, Getena. Anotamos teléfono para informes. 55-57-40-7251. 55-57-40-7251. Metro que queda cerca, metro de estación La Viga. En Pachuca y Dargo, tienda autorizada en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, colonia de Cuesco. Subiendo primer piso, a cuadro y media de la terminal de autobuses. Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos número telefónico para informes. 771-719-9790. 771-719-9790. En Ecatepec, tienda autorizada, ubicada en Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Anotamos teléfono. 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, tienda autorizada en calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos número telefónico. 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21, metro cercano, metro Pino Suárez. Tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México. En calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colón y Evolución. Bueno, el teléfono para que haga su cita, para que le den asesoría volaria. Con mucho gusto, el teléfono para hacer cita, para asesoría volaria. 55-17-10, 54-75. 55-17-10, 54-75. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. En Zumpango, Estado de México, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. El teléfono 59-16-11-5106, 59-16-11-5106. En circunvalación, esta es en la Ciudad de México y en la Merced, tienda autorizada en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, con doña Merced Barbuena, entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media de la estación del metro, estación Merced. Número telefónico para informe 55-55-52-0897, 55-55-52-0897. Bien, momento ya de elaborar la fórmula herbal del día, que está enfocada a intoxicación con aditivos alimentarios. Es una fórmula depurativa de limpieza orgánica. Síntomas, cuando hay intoxicación con aditivos alimentarios, náuseas y vómitos, dolor o molestias en el abdomen, que pueden variar en intensidad. Diarrea, o sea, evacuaciones frecuentes y líquidas, calambres abdominales, aparición de manchas rojas, urticaria o ronchas en la piel, sensación de picazón en diversas partes del cuerpo, hinchazón, inflamación especialmente en la cara, en la lengua o garganta, que puede indicar una reacción alérgica severa, dolores de cabeza recurrentes o migrañas, confusión o dificultad para concentrarse. Son los síntomas y signos, ahora vamos a elaborar la fórmula. Anotamos la fórmula. Sarsaparrilla blanca, muicle, mollote, caprifolio, tapiro, chicalote. Menciono otra vez, sarsaparrilla blanca, muicle, mollote, caprifolio, tapiro, chicalote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y se toma como agua de uso. Cápsulas o suplementos. Utilizamos Centaura. Probióticos con vitamina B6. Carbón vegetal activado. Coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Mencionamos de nuevo. Centaura. Probióticos con vitamina B6. Carbón vegetal activado. Coenzima Q10 con vitaminas y minerales. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Suplemento adicional al elixir con... Sabila con opal. Sabila con opal. Es el elixir con clave 1806. Clave 1806. Clave 1806. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos veces al día. Un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse y se toma diariamente. La fórmula está completa. No se le olvide marcar el teléfono para solicitar su fórmula con el número 5551-668-940. Marque usted en este momento para que le hagamos su fórmula en el bar que requiera. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría al volar ya a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por atender mi llamada. Con mucho gusto. Mi nombre es Marisol Suárez Rangel. Marisol, adelante. Te escucho. Mire, doctor, lo que pasa es que yo quisiera que me hiciera el favor de darme una fórmula ya que... Con gusto. Lo que pasa es que tengo retención de líquidos y se me hinchan mucho mis pies, mi cuerpo, la cara, el estómago. Lo tengo muy inflamado. Sí, ¿qué más? Cuando voy a hacer pipí, la pipí la hago muy fuerte, un color muy fuerte. Sí. Tengo la vista amarillosa y la verdad no me da apetito para comer en absoluto. ¿Qué otra cosa? En el estómago siento como si tuviera como una bolita. Cuando me baño y me tallo los pies, siento que esa bolita como que se me encoja. Entonces, como que me tengo que estirar hacia la parte de atrás de mi cuerpo para que esa bolita salta. Y cuando esa bolita ya salta, ya me siento a gusto. Pero ahorita lo que más me da miedo son mis pies que se me hinchan. Bueno, pues hay que atender eso exactamente. ¿Qué edad tienes? Tengo 35 años. ¿Cuánto pesas? ¿Sesenta y tres kilos? Sí, la estatura. ¿Uno 52? Bueno, hagamos entonces la fórmula. Vamos anotando. Utilizamos palo de tres costillas. Chivo pez también. Grama. Utilizamos llantén de agua. Alfalfa bastarda, hojas. Hierba de la golondrina. A ver, ¿cómo va la fórmula? Va bien, va excelente. Sí, con esas son suficientes. A ver, palo de tres costillas. Chivo pez. Grama. Llantén de agua. Alfalfa bastarda, hojas. Hierba de la golondrina. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera. Para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos o cápsulas son los siguientes. Arándano azul. Castilleja. Judia, que se escribe con doble o, H-W-O. Jodia. Si se escribe, Jodia. Y también vamos a utilizar. Otra planta más. Bueno, vamos a utilizar un suplemento de frángula con treonina. Bueno, vamos a mencionar de nuevo, para estar seguros, es arándano azul, castilleja, judia, frángula con treonina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continúo, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La señora Linda Ángeles. Sí, Linda, adelante. A tus órdenes. Te escucho. Bueno, me das de 72 años. Sí. 48 kilos, mido 1,50. Sí. Tengo infecciones recurrentes urinarias. Mi último agricultivo fue de Proteus mirabilis. Proteus. Sí. Donde salen cristales de fosfato triple. Células epiteliales, dos cruces, bacterias, tres cruces. Leucocitos de 25 a 80 por campo. Sí. Y la misma muscoide, tres cruces. Sí. Tengo sudoración, frío, ardor en la uretra, mareos. Sí. Padezco incontinencia urinaria, bajo de peso y masa muscular, mala circulación, atrosis, sistema inmune bajo. Sí. Y ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión. Y daño en el nervio del esfínter anal. Daño. Y hay hipotonía del músculo, del esfínter anal. Sí. Sí, te comprendí bien. ¿Tu digestión cómo es? Pues estreñimiento, a veces es estreñimiento. Es estreñimiento, ¿verdad? Sí. Bueno, ya con eso tenemos para hacer la fórmula. Gracias, profesor. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto, claro que sí. Entonces, busquemos las plantas. Utilizamos cena vaina. Cena vaina. Utilizamos también mirra segunda. Utilizamos retamón. ¿Correcto? Aceitilla también, agregamos. Hoja de durazno rojo. Esto fue lo siguiente, fue... La primera. Cena vaina. Mirra segunda. Retamón. Aceitilla. Muy importante, ¿no? Aceitilla. Para las dos cosillas no es. Es hoja de durazno rojo. Bien, pues esa es la fórmula. Vamos a tomarla. Entonces, ahora vamos con los suplementos. Vamos a ver los suplementos que vamos a ocupar. Prorina con coral. Utilizamos chitosan. Istidina con calcio orgánico. Y utilizamos linaza. Fue así. Prorina con coral. Chitosan. Istidina con calcio. Linaza. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Con Fabiola. Voy a sacar una cita para mi esposo, Marcos Arturo. No, pues aquí te atiendo. Luego, luego. Nomás dime qué tiene él. Sí. Mire, esto. Mi esposo tiene la vista muy mal. Tiene esquismatismo y miopía. Usa mucho aumento. Sí. Le salen granos en la espalda y en la cara. Sí. Se malpasa mucho y come mucha comida chatarra. Sí. Toma mucha coca. Tiene mucho aire en sus intestinos. Ha sacado piedras en los riñones. Se enoja rápidamente. Se estresa. Se preocupa mucho. Y el papiloma nos dio, pero él no se ha curado el papiloma. La próstata también la tiene un poco dañada. El corazón trabaja lento y a veces un poquito rápido. Sí. Porque también cuando duerme brinca y está bien canoso. Tiene muchas canas. Sí. Le dan fiebres. Le dan fiebres muy fuertes cada dos o tres meses. No tiene deseos de trabajar ni de salir. Tiene mal aliento. Sí. Le hace la orina. Y le gusta mucho el dulce. Y a veces se estriñe mucho. Bueno. Entonces le hacemos su fórmula para que se recupere pronto. Entonces es lo siguiente. Vamos anotando. Utilizamos equiceto. Salsa parrilla de Puebla. Avedur blanco. Utilizamos doradilla. Paraca. Azares. Por lo siguiente. Equiceto. Salsa parrilla de Puebla. Avedur blanco. Doradilla. Paraca. Azares. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Que lo tome antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Entonces. Con suplementos sería lo siguiente. Vamos anotando. Comenzamos con arándano rojo. Aceites de linaza, naranja y omega 3 también. Utilizamos espirulina. Y utilizamos pensamiento. Fue así entonces. Arándano rojo. Linaza con naranja. Espirulina. Pensamiento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Maestro Rubén. Muchas gracias por su participación. Gracias profesor. Me despido con una frase de Antonio de Padua. Las acciones hablan más que las palabras. Deja que tus palabras se enseñen. Y tus acciones hablen. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa. El ángel de tu salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El ángel de tu salud. El ángel de tu salud. Gracias.